¡Suscríbete! En un mapa que tampoco me sé el nombre porque creo que es uno de los personalizados Me metí en una... Me metí en una lista de juego nada más de... Creo que... De Slayer o algo así de... Todo lo por equipos, como sea, como lo quieran ver Y me metí aquí con estos tipos Y es una de esas partidas que sabes que no es tan buena que digamos... Bueno, o sea, sí es buena, en lo personal me gustó bastante Pero sabes que es de esas partidas que realmente tienen todo su... Que son buenas, 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 buenas Tienen buenas kills Y me matan, las veces que me matan es porque me acorralan... Me quedan en esquinitas o me lanzan o me atascan de granadas Que es cuando... Que eso normalmente pasa cuando se sientan desesperados el otro equipo Entonces les digo, esta es una partida muy buena Me aviento buenas kills Que no voy a decirles el resultado hasta que vean ahí abajo Este... Digo, hasta que vean el final del video Si no, pues para qué me tienen aquí Bueno, entonces total El video es cortito, entonces les voy a venir a hablar Ya directo y concreto de lo que les quería venir a hablar en este video Bla, 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 bla Válgame la redundancia o como se diga Bueno, total Este... Justo acabo de... Bueno, justo, justo, justo Acabo de terminar de grabar el último capítulo de la campaña de Halo 3 Así es Ya la campaña de Halo 3 está completamente grabada Ya nada más es cuestión de subir el último capítulo Como vieron, pues ayer Creo que sí fue ayer Sí, ayer subí más o menos Bueno, del momento que estoy subiendo este video Bueno, del sábado que estoy subiendo este video Ayer subí el penúltimo capítulo Bueno, estoy subiendo el penúltimo capítulo El próximo día No recuerdo qué día Voy a subir el siguiente capítulo Digo, la siguiente parte del capítulo Para después de la próxima semana Voy a subir el último capítulo Ya concreto De la campaña de... De... Esto de Halo 3, perdón Completamente en HD Y comentada en vivo Y si no lo has visto Te recomiendo que la vayas y la veas Ahí abajo va a estar un link en la descripción A la lista de reproducción Para que, pues si te gusta Le dejes un likecito O comparte la lista Como quieras Como gustes Y si no, pues nada No pasa nada La cosa es ahorita que veas el video Te disfrutes un buen gameplay de Halo Reach Y pues sí Entonces, ya se acabó la campaña ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Bueno, pues la idea es Seguir subiendo gameplays comentados Como les digo Algún gameplay de Call of Duty Algún gameplay de Battlefield Y sobre todo Completamente Este sí no voy a tratar De que no falle Un gameplay de Halo Reach Entonces Me habían dicho que si subía Ah, por cierto Antes de seguir comentando Me habían dicho que grabara El último capítulo En dificultad legendaria Para ver el final legendario Obviamente Pero bueno Creo que hubo un pequeño error Por parte mío Porque hagan de cuenta Que para poder llegar Al final legendario Tuve que haber jugado Toda la campaña en legendario Porque no nada más Es llegar al último capítulo Y ponerle En dificultad legendaria Así nada más como así Entonces La dificultad está en legendario O sea Batallé como batallé Por ser dificultad legendaria Pero no vamos a ver El video final ¿Por qué? Porque ni siquiera Ni siquiera me salieron Los Los Créditos finales Nada más me salió una Bueno, pues ya verán No me salieron créditos ni nada Y tampoco me salió Ningún final Entonces pues les debo eso Pero al menos les hice caso En la parte de que Lo tenía que hacer En dificultad legendaria Entonces yo digo Que les va a gustar el final Estuvo muy muy bueno En lo personal Fue el mejor capítulo Que he grabado Desde que empecé Esa campaña Y pues la idea es Pues seguir adelante Seguir comentando Cualquier videito Me habían dicho Que si subía la campaña De Halo 2 La neta Me hubiera gustado Subir la campaña De Halo 2 Pero si la hubiera empezado A subir desde un principio O sea Por ejemplo Como había pensado En un principio De haber subido Halo Anniversary Y luego después Halo 2 Y después Halo 3 Para hacer el Pues el road Original de Road to Halo 4 Pero pues la neta El Halo 2 Como me fue En esta campaña Pues de la audiencia Que realmente No me importan Mucho las visitas Pero si se nota O sea Si cala poquito Que el esfuerzo Que haces en grabar Y luego en renderizar Y en subir Para que no sea Tantas vistas Realmente a mi Lo que me siguió Motivando a seguir Subiendo la campaña Pues fueron los comentarios Entonces la idea De subir Halo 2 Está descartada Por eso Porque no quiero No digamos De desperdiciar Porque pues básicamente Es lo que hago Mi tiempo libre Subir juegos Pero realmente No quisiera que me pasara Esto o algo así Entonces si vuelvo A subir una campaña Va a ser de algún juego Más este nuevo En este caso Entonces ¿Cuál es la idea ahorita? Me prestaron El juego de Darksiders 2 No sé si lo conozcan O algo así Entonces mi idea Es hacer también Una campaña En vivo De jugando Darksiders 2 Entonces también Me prestaron El The Amazing Spider-Man El juego que hicieron En base a la película Entonces también Les quiero preguntar Si quieren que Si quieren ¿Cuál campaña Quieren ver? O si no quieren ver Ninguna campaña Y seguimos con el Ritmo normal de comentarios Si quieren ver la campaña De Amazing Spider-Man O si quieren ver La campaña De Darksiders 2 Ustedes digan Coméntenle ahí abajo ¿Cuál campaña quieren ver? O si no quieren ver O si no quieren ver Ninguna campaña La mayoría de comentarios Que vea la respuesta Eso es lo que voy a tomar En cuenta Así que pues Coméntenle ahí abajo Para que su opinión Sea tomada en cuenta Entonces al video Creo que ya no le falta mucho Creo que le falta Menos de un minuto Un minuto No estoy seguro Bueno Como les decía Es una campaña Digo es un juego De esos que realmente Estás motivado a jugar Aquí ven como estoy acá De paz paz Tumba la marunca Ok no tanto Pero si está muy Y por poquito Y me hago una multi kill Pero El asesinato Ya no me contó En la racha Y pues Como les digo Entonces es una de esas Partidas en las que realmente Andas motivadote Motivadote para jugar Y pues por eso Se las traigo También tengo otra En el que Tuve un inicio pésimo Pero pésimo 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 inicio Pero terminó Ah no De hecho ya no la voy a subir Porque tuve problemas Con ese video Entonces Bueno Ignoren todo lo que les acabo de decir Bueno Entonces nada más es eso Pregunta de la campaña Y pues esperen El último capítulo De la campaña De Halo 3 Y pues Si quieren ver Alguna campaña De The Amazing Spider-Man O la de Darksiders 2 Coméntenla ahí abajo Ya se la saben Su opinión es importante Entonces Comenten Piquenle me gusta Suscríbanse Bla 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 Y esas cosas Saludos gente Nos vemos Chau 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 Chau